Este video es patrocinado por Menos 70 milivoltios bordados neurocientíficos Colectivo Motus Artes, Ciencia y Tecnología Sociedad Científica Juvenil Sede Querétaro Hola, bienvenidos a Sunshine y bienvenidos a los nuevos suscriptores que se unieron a la comunidad recientemente Como ya vieron en la portada el día de hoy y después de varios meses de encierro iremos a visitar un jardín de Cactáceas debido a la contingencia hay que llamar para agendar una cita previa y los grupos no son muy grandes debido a que es un espacio muy muy grande y estamos al aire libre tiene la ventaja también de que podemos mantener al menos unas 4 sanas distancias con las demás personas El lugar se llama el Jardín Botánico Regional de Cadereyta Ingeniero Manuel González de Cosio Camino a la antigua Hacienda Tovares sin número Ejido de Fuentes y Pueblo Nuevo Cadereyta de Montes, Querétaro Algunos de los servicios que brindas son visitas guiadas como la que vamos a hacer el día de hoy educación ambiental desarrollo de estudios y proyectos para vincular las plantas y a la gente y actividades artísticas relacionadas con el aprecio de la naturaleza Dejo todos los datos del jardín aquí abajo en la caja de descripción y bueno ahora sí vámonos al jardín El día de hoy me gustaría que me acompañaran a este recorrido conociendo algunas de las plantas que manejan aquí en este jardín botánico y bueno sacando algunas fotografías y también leer algunos de sus comentarios que han dejado en los vídeos pasados por ejemplo tenemos uno de pajareando ando que dice oye pero qué ratones tan extremos me encantó hasta dónde voy seguro lo demás es igual de interesante voy a terminarlo espero que lo hayas terminando de ver pajareando ando y muchísimas gracias por los consejos que me has dado sobre aves y tenemos otro comentario de aquí que es de Alejandría el canal que dice está buenísimo muchísimas gracias Alejandría el canal también tenemos un saludo de nuestra amiga Karen de la ciencia detrás de que nos dice super video Santi por cierto estoy viendo que ya casi llegas a los mil suscriptores qué chido así es Karen ya estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de pasar por el canal muchos saludos y sigan a Karen de la ciencia detrás y bueno durante el recorrido de este jardín botánico voy a ir leyendo algunos de sus saludos que me han dejado en algunos vídeos pasados entonces pues vamos a ver qué tal está el jardín botánico entonces como pueden ver aquí esto es el mapa de lo que es el jardín botánico y ustedes van a poder encontrar aquí una guía en donde van a poder encontrar las diferentes colecciones de plantas y de cactáceas que hay aquí en el jardín botánico nosotros estamos empezando por aquí el recorrido empieza más o menos por aquí y bueno tenemos todo esto para recorrer aquí ustedes van a observar que hay algo que le llaman lloraderos ustedes van a observar aquí estos pequeños cúmulos de agua que están aquí se le conocen como lloraderos básicamente es agua que va cayendo de todo lo alto de la pantila y va terminando en estos pequeños manantiales y miradores que vamos a ver en un momento más el día nos explicó que aquí existen diferentes tipos de plantas de árboles endémicos además de que aquí los reproducen con el objetivo de que se puedan seguir propagando el recorrido tarda aproximadamente unos 10 minutos y después tú eres libre para poder recorrer todo el jardín botánico y vamos a revisar el video de la revisión de un artículo científico y entre los comentarios está el de compendio de clase y David nos dice justo lo que necesitaba antes de iniciar al doctorado quiero mandar un gran saludo a David y próximamente está por entrar al doctorado y sin mal no recuerdo se va a ir a España a estudiar su doctorado entonces mucho éxito ahí David y muchas gracias por dejar tu comentario también tenemos mensajes aquí de nuestro colega el doctor Luis A. Sánchez Vargas que nos dice muy buenos consejos y excelente video colega y normalmente leo el resumen reviso las figuras y gráficas y me voy a la discusión muchos saludos también te queremos mandar un gran abrazo y una felicitación a ti y a tu familia por el nacimiento del nuevo bebé Armando Pérez Gutiérrez muchos saludos Armando Pérez muchas gracias por estar activo siempre en Instagram y estar también activo en YouTube él nos comenta yo quisiera tener una mayor velocidad de capacidad de retención a la hora de leer y comprender todo lo leído entonces te quiero mandar un saludo Armando y bueno sigue practicando para que puedas afinar tu lectura de artículos científicos Jocelyn Bautista Martínez deja un corazón te mandamos un corazón el aula de Cintia Reyes la colega profa Cintia Reyes también nos deja su saludo muy útil colega nos dice que bueno encontrar gente que explica a los demás buenas prácticas pues no sé si sean buenas prácticas o no pero es la manera en la que yo he aprendido a leer artículos muchos saludos profa y próximamente se vienen colaboraciones contigo Alex de Innovamat muchos saludos directamente hasta Yucatán en donde nos deja el comentario que dice excelente video Santi me gusta mucho tu formato saludos pues muchas gracias a ti Alex por ver nuestros videos también le comento a los suscriptores que se den una vuelta a Innovamat en donde él maneja contenido relacionado a las matemáticas y física de nivel licenciatura entonces muchos saludos Alex otro comentario que tenemos de aquí es de Isa Nieto me agradó mucho solo sustituiría la presentación por una tabla de Excel para que los antecedentes queden más destacados tiene mucha razón Isa y bueno te mandamos muchos saludos muchas gracias por seguir siendo parte del proyecto y esperemos seguir contando con tu presencia en el canal tenemos también un comentario de Biologando con Miguel que dice muy bueno y bien explicado gracias bro muchísimas gracias a ti Biologando con Miguel por estar aquí y muchos saludos hasta el norte del país que si mal no recuerdo el canal de Miguel es de ahí del norte saludos también tenemos un comentario de Sin Dinosaurios que dice que buenos consejos y muchas gracias al contrario muchas gracias a ti Sin Dinosaurios por estar en el canal y no dejes de hacer ese ruidito con la filarmónica con el que inicias todos tus videos muchos saludos vamos a continuar con el video de modelos experimentales en donde Acherita Viajera nos deja muy interesante y excelente calidad de información muchísimas gracias Acherita Viajera y saludos hasta Colombia también tenemos aquí un saludo de Valeria Calzónsin que nos dice que video tan padre felicidades al contrario muchas gracias a ti por estar aquí viéndonos y bueno muchos saludos para ti también Valeria Feliciano Ponce muchos saludos dice Vientos ciencia para todos así es ciencia para todos Christopher Cedillo dice me gusta el video y las perspectivas y la Netflix se ve que hay mucho trabajo en crearlo entrevistas subtítulos edición de video tus datos sobre modelos y SARS-CoV-2 una chamba sunshine quedó super te agradezco mucho tu comentario Chris porque en efecto es muchísimo trabajo en especial en este video fue una producción que me duró aproximadamente como tres meses desde la organización de las entrevistas la realización la edición etcétera agradezco mucho tu comentario y también te mando un gran saludo y próximamente se vienen colaboraciones con Colectivo Motos pues bueno básicamente ha terminado el recorrido por el Jardín Botánico es algo que vale muchísimo la pena ver vean ustedes el tamaño de pedazo de tierra que tenemos y bueno ahora sí nos vemos en el estudio hasta aquí hasta aquí el video de hoy mi estimada comunidad Sunshine muchísimas gracias a todos los que se quedaron viendo hasta este punto la verdad fue un recorrido bastante cool el del Jardín Botánico y si lo haces con mucha cautela puede resultar en una experiencia bastante bonita saqué más fotografías del lugar que estaré posteando en estos días en mi cuenta de Instagram te invito a seguirme también por ahí felicidades a los cuatro ganadores de la dinámica que se realizó en estos dos videos como les comenté en el correo la premiación se llevará a cabo en el video de los mil suscriptores quisiera volver a agradecer a Bordados Neurocientíficos Menos 70 Milivoltios Colectivo Motus Arte, Ciencia y Tecnología y también a la Sociedad Científica Juvenil Sede Querétaro ya que ellos donaron varios artículos que fueron enviados a los cuatro ganadores y pues ya no me queda nada más que decir nos vemos aproximadamente como en una semana y media también te recuerdo que me sigas en mis redes sociales porque hay público contenido científico casi todos los días y ahora sí nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! What they don't tell you is that if you dig long enough and hard enough in a conversation you get to a friend so here is to conversation and I'll see you next time and I'll see you next time and I'll see you next time